En este tutorial les voy a enseñar a cómo ver películas en el Wii con versión 4.31 Primero van a descargar el archivo que está en la descripción que se llama películas en Wii Cuando lo descarguen van a venir estos dos archivos Estos todos los van a copiar en la tarjeta SD de su Wii en la carpeta apps Aquí los van a pegar Esperen a que se pasen Y cierran esto Después de esto nos vamos a tener que ir al Wii Una vez aquí vamos a agarrar la tarjeta SD y la vamos a meter al Wii Después de eso nos vamos a ir al Homebrew Channel Luego vamos a buscar una que dice DVDX Installer 3.4 Vamos a dar cargar Y aquí vamos a esperar un poco Después de esto vamos a presionar el botón 1 cuando nos aparece Ahí está Nos va a venir esto Le vamos a dar aquí en Install Back Y de nuevo Install Esperen Le van a poner Back Y Exit Luego de aquí van a abrir la otra aplicación Que es WiiMC Van a esperar a que cargue Y nos va a aparecer esto Si quieren lo pueden hacer antes Pero si no van a meter ahora el DVD De la película Por ejemplo yo voy a poner La película de Harry Potter Si tienen el Wii acostado el DVD va a ir así Hacia dentro Y si lo tienen parado va así Entonces lo inserto Y le van a dar el reintentar Ahí va a estar cargando Esto puede que dure un poco Depende de la duración de la película Le vamos a poner el disquito que está aquí arriba Este programa también sirve para ver Imágenes Videos Música Que tengan en su SD O en un disco extraño Como ven ahí ya se está reproduciendo la película Y aquí ya seleccionamos Poner Escenas Y todo eso Bueno ahora les voy a enseñar que Si es La versión correspondiente del Wii Esperamos Esperamos Y aquí está Versión 4.3 U Y bueno eso es todo Espero que le hayan entendido Les haya gustado Y ya saben Manita arriba Y suscríbanse Gracias por ver el video Gracias por ver el video